Que onda pibas y pibes como estan? Espero que esten muy pero muy bien y bueno el dia de hoy continuamos con la serie de sobreviviendo 100 dias en ARK Mobile Y bueno por si no se acuerdan en el ultimo capitulo lo dejamos aca mi gente que en el ultimo capitulo los hago un resumen lo dejamos en el dia numero 17 Y la verdad conseguimos bastantes cosas en el ultimo capitulo mi gente hicimos unas cuevitas hice las cuevitas y consegui este escudo que la verdad bastante bueno me lo voy a equipar por cierto Consegui ahi una pistola escalofriante que bueno no me sirve mucho pero se agradece consegui una mascara de gas como pueden ver Y consegui un plano de espada que la verdad esta muy chetado aunque es un poco carita pero bueno seguramente voy a tratar de hacerla en uno de estos capitulos No se si hoy porque el capitulo de hoy me quiero concentrar 100% en tamear a un giganotosaurio mi gente Exactamente asi tal como lo escucharon quiero tamear a un giga Y porque quiero tamear a un giga? Pues un suscriptor me hablo por instagram y me propuso un reto que si en este capitulo podia llegar a tamear a un giga Y bueno reto aceptado mi gente el acepto el reto y era hora de ir de una a conseguir los materiales para poder tamear a un giga Obviamente primero que nada deberia conseguir un poquito mas de nivel Por eso lo que hice fue irme de una hacia la cueva del yeti porque necesitaba matar bastantes dinos de la cueva del yeti para poder subir bastante de nivel Porque como sabran los dinos de aca son de bastante buen nivel y dan muchisima pero muchisima experiencia Sobre todo los lobos y los yetis aun mas los yetis porque son los mas fuertes y son los que dan muchisima pero muchisima experiencia Como pudieron ver estuve recolectando bastantes materiales para poder hacer unas cuantas paredes y unos cuantos cimientos de piedra Porque van a ver para que lo voy a utilizar mi gente lo que voy a hacer es tratar de hacer una pequeña barricada Acá dentro de la cueva para que los dinos no puedan pasar y asi yo poder buguearlos y matarlos Ahí como pueden ver me hice unas cuantas flechitas bastantes la verdad Y bueno ahora si mi gente una vez hecha todas las flechas era hora de una meternos a la cueva del yeti Porque la verdad miren el truco que voy a hacer que la verdad es bastante bueno para buguear a los bichos y asi matarlos Sin la preocupación de que los maten a ustedes Bueno acá ponemos un cimiento Hasta la próxima Ok y se fue ahí cambiando la antorcha no se que paso ahí Medio turbio todo Bueno lo que vamos a hacer ahora mi gente es poner acá los cimientos así tal cual lo estoy haciendo yo Y lo que van a hacer después mi gente es poner una ventana o un marco de puerta como ustedes quieran elegirlo Acá me voy para atrás porque los dinos ahí me estaban llegando para matarme Entonces lo que hago es salirme acá a esta parte de la cueva Y ahora a continuación como pueden ver desaparecieron porque así es como desaparecen los dinos En caso que ustedes no hayan podido poner una pared acá Entonces lo que van a hacer ahora mi gente es poner una ventana o un marco de puerta cualquiera las dos sirve Así en este caso yo pongo acá ventanas que la verdad sirve bastante también Obviamente tienen que poner acá dos ventanas porque así los dinos no van a poder pasar O también marco de puerta sirve bastante Y después lo que deben hacer es de una ir a buscar a los dinos para que se arrimen acá donde están ustedes Y así lo buguean ahí y le disparan a través de la ventana Acá como pueden ver había un lobito entonces lo que hacía yo acá era llamar su atención Aunque no sé no me quiso dar mucha atención el lobo hasta que le pegó unos flechazos y ahí sí Y bueno ahí traté de guiarlo por aquí para que me ataque Y ahí como pueden ver no quería acercarse hasta que por fin encontró el camino Y ahí como pueden ver puse la última ventana y se quedó ahí el lobo bugueado Como pueden ver no podía pasar pero yo sí le podía pegar a él Y así es como mi gente se mata a estos bichos Ahí como pueden ver se pone acá Bueno así no se arrimen mucho porque obviamente les pueden pegar a ustedes y se arrimen mucho Y ahí como pueden ver les pegaba yo unos cuantos flechazos Así miren Y la verdad no es muy complicado la verdad subir de nivel acá si hacen estos trucos así mi gente Obviamente acá le estaba agarrando muchísimo flechazos porque soy algo malísimo acá No sé que me pasaba Pero bueno ahí como pueden ver es bastante fácil matarlos la verdad Obviamente siempre con cierta distancia por eso yo siempre tenía el escudo ahí un poquito a mano Porque siempre deben tener cierta distancia Porque estos bichos pegan muchísimo pero muchísimo Y la verdad ahí estábamos dándole bien duro para matarlo Como pueden ver ya le saqué casi toda la vida y hasta que por fin logré matarlo Y como pueden ver esta barricada es muy pero muy práctica mi gente Ya que como pueden ver los dinos no pueden pasar y así ustedes lo van a poder matar más fácilmente Y acá logramos matar a este lobo de nivel 885 Le robamos su implante ahí por las dudas y en caso de que lo querramos revivir Aunque no creo pero bueno por las dudas uno nunca sabe Y después nos adentramos a la cueva mi gente un poquito más adentro Para poder encontrar a estos yetis ya que los yetis son los dinos que dan más nivel en esta cueva Los yetis mi gente dan una locura pero una total locura de nivel Y es una de las formas más fáciles de subir Obviamente mi gente yo acá lo estoy haciendo de la manera tradicional No estoy usando bugs ni nada Porque saben bien que yo sé un montón de bugs para poder subir de nivel y demás Pero obviamente no los estoy utilizando Lo estoy haciendo 100% al modo hardcore al modo clásico sin usar bugs ni nada Así que por favor mi gente ya saben que... Les agradecería muchísimo si le dan like al video y se suscriben los que no están suscritos Y también si comentan algo acá abajo en los comentarios les agradecería muchísimo Y acuérdense que en el transcurso del video va a haber una palabra secreta Que va a aparecer en pantalla que ustedes deben escribirla Para poder aparecer y ser saludados en el próximo video Y bueno mi gente básicamente acá lo que estaba haciendo era tratar de correr Como pueden ver casi me mata un lobo mi gente porque estaba huyendo Y ahí como pueden ver logré subir un nivelazo al matar a un yeti ahí Y bueno me subí el nivel ahí Y como pueden ver casi me mata ese lobo mi gente Así que como casi me mata era hora de vengarme y mandarlos yo a estos dos para el cielo Y obviamente la verdad es bastante hardcore entrar a esta cueva y no morir Porque la verdad yo no logré morir estuve bastante cerquita Pero como pueden ver también ahí logré subir unos cuantos nivelazos Y como pueden ver ya nos encontrábamos en el día número 18 mi gente Porque pasamos un día acá matando bichos en la cueva del yeti Y ahí como pueden ver luego de matar unos cuantos yetis mi gente Me quedé sin flechas y tuve que subir de vuelta a buscar más flechas Y también logré subir dos nivelazos que me subí ahí de una Y mi objetivo acá era alcanzar el nivel 38 Para poder desbloquear las monturas de anquilosaurio y teranodon mi gente Así que necesitaba si o si mucha pero mucha más experiencia Así lo que hice fue ir a buscar una nota de explorador Me fui a buscar una para tener el doble de experiencia como pueden ver ahí Ganar el doble de experiencia al matar un bicho Y así ya estaba casi más cerca mi gente de alcanzar ese nivel Como pueden ver volví a la cueva del yeti Y ahora si con la ganancia de por dos de experiencia Ya que necesitaba si o si la montura de anquilosaurio para poder tamear uno Y así poder farmear mucho pero mucho hierro Para poder hacer la montura de giga Que la verdad si que es bastante pero bastante costosa hacerla Y bueno acá como pueden ver logré matar unos cuantos yetis Que la verdad son bastante duros de matar Y acá logré subir tres nivelazos así de una Y como pueden ver mi gente luego de estar farmeando niveles a lo loco Logré subir al nivel número 39 mi gente Y bueno la verdad fue bastante fácil La verdad como pueden ver ahí ya podía desbloquear la montura de anquilosaurio Así que después nos fuimos de una a hacer la cueva de Skylor Ya que la cueva de Skylor es de las cuevas que dan bálsamos mi gente Y necesitaba esos bálsamos para poder tamear a un anquilosaurio Y a un teranodon mi gente Obviamente acá hice el tributo de una Y como pueden ver a la primera me tocó el bálsamo relajante Que iba a utilizar para tamear a este anquilosaurio Como pueden ver ahí me hice la montura Y después de eso me puse a farmear y hacer unas forjas más Me puse a hacer dos forjas más Ya que si o si necesitaba bastante pero bastante hierro Para poder hacer la montura del giganotosaurio mi gente Y bueno una vez colocadas las forjas Me puse a farmear hierro a lo loco mi gente con mi pico Lo puse a cocinar en las forjas Y después de eso me fui a dormir Y arrancamos con el día siguiente Que ya nos encontramos acá en el día número 21 mi gente En este día ya quería concentrarme 100% En lo que es tamear a un anquilosaurio mi gente Ya que si o si necesitaba bastante pero bastante hierro Y la manera más fácil de conseguir Era tameándome a un anquilosaurio mi gente Y así empezamos recorriendo todo el mapa de la nieve Intentando buscar a un anquilosaurio Hasta que por fin encontramos a uno de nivel 150 Que la verdad no era un buen nivel super alto Pero no iba a servir de momento al menos Porque la verdad si que era un nivel bastante aceptable Para poder farmear hierro Y después luego de unos cuantos flechazos mi gente Como pueden ver logré dormirlo así de una Le puse su respectivo balsamito por 10 Para que se tame más rápido Y luego de eso esperé a que se le baje la comida Y luego de eso se hizo de noche Y bueno ya era hora de irnos a dormir Le puse ahí su comidita Pero se hizo de noche así que nos fuimos a dormir mi gente Terminamos con el día número 20 Y empezamos con el día número 21 Acá como pueden ver al despertarnos Nos encontramos con que nuestro dino ya se tameó Y luego de eso mi gente le puse al anquilosaurio Su respectiva montura Porque ya era hora de farmear a lo loco A lo bestia Mucho pero mucho hierro Y como pueden ver le puse la montura de una Y nos pusimos a farmear muchísimo pero muchísimo hierro Y bueno mi gente luego de haber hecho todo eso Nos pusimos a calentar ahí el hierro Y nos faltaba bastante paja Así que nos pusimos a farmear acá abajo En los árboles bastante pero bastante paja Y por el camino logré encontrarme mi gente Acá abajo con este bicho Como pueden ver es un Rex de nivel bastante pero bastante alto De nivel 435 Y obviamente necesitaba tamearlo Así que subí por unas flechas narcóticas Que la verdad si o si necesitaba tamear a ese Rex Porque iba a ser muy difícil volver a encontrar uno Con ese nivelazo Era un nivelazo bastante alto la verdad Y bueno luego de eso seguí bajando nuevamente Acá donde se encontraba el Rex Y como pueden ver empecé a meterle unas bandas de flechazos Un montón de flechazos para poder así dormirlo Porque todavía me sobraba un bálsamo por 10 Y obviamente lo iba a ocupar en este Rex Que la verdad si era una buena inversión Y acá luego mi gente se puso a correr de nosotros Y luego de unos cuantos flechazos Logramos dormirlo Y bueno ahí empezamos a esperar solamente ahora Porque había que esperar a que se le baje bastante la comida Así que en eso que mientras esperábamos Era hora de volver arriba Y a seguir haciendo nuestras cositas Que era farmear hierro Y acá ya nos encontrábamos como pueden ver Con bastante pero bastante hierro cada vez más Así que nos fuimos a dormir Y arrancamos con el siguiente día Mi gente Que en este día quería concentrarme más En lo que era conseguir otra vez bálsamo Mi gente porque gasté todos mis bálsamos Porque ahora lo que quería hacer yo mi gente Era tamear a un Teranodon Porque ya tenía el nivel suficiente Para hacerme una montura de Teranodon Así que bueno mi gente Acá conseguí el artefacto Porque si o si necesitaba una montura para el Teranodon Y bueno necesitaba también bálsamos Para poder tamearlo más rápido Y así de paso obviamente hacer como un Speed Run Porque si o si necesitaba hacer todo rápido Porque los días acá se van muy pero muy acelerados Mi gente Así que bueno luego de haber conseguido el artefacto Nos fuimos de vuelta para el Obelisco Mi gente Y acá ya era hora de hacer el tributo Ya que si o si necesitábamos esos bálsamos Que nos iba a dar a continuación Ahí como pueden ver nos dio otra vez bálsamo Y bueno una vez que nos dio esos bálsamos Ahí como pueden ver también logré subir un nivelazo Que me lo subí a Fortaleza Y ya estaba en el nivel número 40 mi gente Y bueno lo que quería hacer ahora Era ir de una a tratar de tamear a un Teranodon Y ahora si nos transportamos acá mi gente Hacia Redwood Y acá una vez nos encontrábamos en Redwood Fuimos a buscar a un Teranodon de buen nivel Ya que acá siempre suelen aparecer Teranodones de bastante buen nivel La verdad bastante aceptables Y acá como pueden ver se hizo de noche Y ya nos encontrábamos en el día número 23 Y pasamos al día número 24 Y era hora de seguir buscando a un Teranodon de buen nivel mi gente Ya que si o si necesitábamos uno Para así poder encontrar a un Giganotosaurio más fácil Y bueno acá hasta que por fin logré conseguir a este Teranodon Que se encontraba por aquí mi gente Nivel 255 Le pusimos ahí a meterle sus respectivos flechazos Y bueno una vez lo dormimos mi gente Le pusimos su balsamito por 10 Y era hora de esperar a que se le baje la comida Una vez se le bajó la comida Les pusimos ahí a tamear Como pueden ver Aunque no se le bajó lo suficiente Y luego de un rato Por fin se logró tamear Y una vez se tameó mi gente Ya era hora de volver hacia el obelisco Porque ya teníamos al Teranodon Y ahora si era hora de ponerle su respectiva montura Mi gente una vez llegamos acá Como pueden ver ya se hizo de noche También logramos subir un nivelazo más Y nos encontrábamos en el día número 24 Luego de eso mi gente Como pueden ver ahí Nos fuimos a dormir de una Y ya pasamos al que es El día número 25 mi gente Que en este día quería concentrarme Si o si en lo que es Tratar de farmear mucho Pero muchos materiales Que iba a necesitar Para hacer la montura Del Giganotosaurio Ahí como pueden ver Le pusimos la montura A nuestro Teranodon Y la verdad bastante fachero Nuestro Teranodon Y luego de eso Bajamos mi gente A conseguir bastante Pero bastante cuero Metal Y también muchísima Pero muchísima paja Para poder hacernos la montura Del Giganotosaurio Mi gente Y también de paso Pasamos por donde estaba Inconsciente nuestro Rex Mi gente Que lo pusimos acá Que se le baje la comida Y como pueden ver Ya se le bajó bastante Pero bastante la comida Y ahora si Era hora de tamearlo Ahí le pusimos El respectivo Balsamito por 10 Mi gente Y pusimos la carne Prime Que también farmeamos Y ahí como pueden ver Se estaba tameando Bastante Pero bastante rápido Y la verdad Acá estaba súper emocionado Mi gente Porque miren el nivel Que va a conseguir este Rex A la hora de tamearlo Como pueden ver Ahí se tameó Y alcanzó el nivel 652 Mi gente Bueno ahí quedó Un poco bugueado No sé Parece un avestruz Y bueno mi gente Como pueden ver Acá yo estaba muy Pero muy emocionado Porque miren lo que era Ese Rex Mi gente Muy pero muy fachero Encima blanquito Color blanco Muy fachero Como el color de la nieve La verdad Súper súper contento Estaba con este Rex Literalmente Me saqué la lotería Te quiero mucho Miren mi gente Ese nivelazo Que es el Rex este Mi gente Rex Te quiero mucho Rexy Ok Besito en la trompa Y acá como pueden ver Mi gente Ya se hizo de noche Así que nos fuimos A dormir de una Y arrancamos Con el siguiente día Que era el día Número 26 Acá obviamente Me pareció Que eran muy poco Las forjas que tenía Así que me puse A hacer a lo bestia Unas cuantas forjas más Me hice 10 forjas más Mi gente Y ahí como pueden ver Ya tenía bastantes Bastantes Así que ahora mi gente Era hora de seguir Farmeando muchísimo Y como pueden ver Así se veía Todas las forjas Llenas de hierro Y ahí como pueden ver Iluminaba todo el sector Con estas forjas Que puse Les llené de hierro Mi gente Y ahora si vamos a tener Una ganancia Muy considerable De hierro Y ya estábamos Más cerca De conseguir la montura Del giganotosaurio Entonces acá Nos fuimos a dormir Y arrancamos Con el siguiente día Que era el día Número 27 Y así como pueden ver Los días iban pasando Y pasando Porque la verdad Todos los días Me los pasé Farmeando al 100% Como pueden ver Pasamos al día 28 Del día 28 Pasamos al día Número 29 Y así Vamos escalando Día a día Así que luego de eso Mi gente Pensé En ir a la cueva Del yeti nuevamente Para ver si así Me tocaba una montura De giganotosaurio Que cueste un poquito menos Ya que la que tenía Costaba 8300 de hierro Que la verdad Era muchísimo Así que bueno Acá una vez Completé la cueva Del yeti Nos fuimos a hacer El tributo Y como pueden ver Nos tocó Una montura De giganotosaurio Y vamos a ver De cuánto es Y la verdad Como pueden ver Cuesta 5919 de hierro Miren Esta es la montura Que logré ganar ahora Y esta es la que tenía antes Como pueden ver Hubo mejoría En lo que es Que cuesta menos Materiales Pero la verdad Aún no me conformé Con esta Así que luego de eso Mi gente Me fui a dormir de vuelta Y así pasaron los días Y ya estábamos En el día Número 31 Mi gente Y acá yo me dije A mí mismo Si ya me tocó Una montura Que costaba menos Que la que me tocó Al principio Porque No me iba a tocar Otra que cueste menos Así que entonces Lo que hice fue Volver a la coda del jet Y mi gente Y agarré el artefacto Y era hora de hacer El tributo Así que hice el tributo Y miren a continuación Mi gente Lo que me tocó Me tocó Una montura de rex Y otra de giganotosaurio Bueno Me tocó un arquito Bastante malo La verdad Pero miren la montura Mi gente Na 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 Miren esta montura Solamente cuesta 3000 de hierro Mi gente 3500 de hierro Así que era una gran mejoría Y ya estábamos Cada vez más cerca De conseguir esa montura De giga Ahí como pueden ver Esas son las monturas Que yo tenía Y la que me tocó La última vez Fue la que costaba Menos que todas las demás Y bueno gente Luego de estar farmeando Bastante Por fin Era la hora De hacer Esa montura De giganotosaurio Mi gente Y después Si vamos a ir A tamearlo Así que es hora De hacer Esta Motherfucking Montura Mi gente Ahí nos pusimos A hacerla de una Vamos a ver La verdad Ahora si Estoy muy contento La verdad Bueno Hay infusiones médicas Me tocó el regalo Se agradece igual Ya que las voy a necesitar Seguramente A la hora De tamear Al giganotosaurio Así que ahora si Mi gente Ya tenemos La montura Del giganotosaurio Mi gente Y ahora Era hora De armarnos Y ponernos Bien chetados Para ir a tamear A ese giga Luego de un rato Como pueden ver Ahí mi gente Logramos chetarnos Bastante Logramos hacernos Ahí una armadurita Bastante buena De metal Teníamos la montura De giga Y los portales De dinosaurio Para hacer la trampa Así que nos fuimos A dormir mi gente Y empezamos Con el nuevo día Que en este día Ya si Nos íbamos a tratar De ir a tamear De una A ese giga Acá nos fuimos De una A tamear A ese giga Nos fuimos A su bioma Donde spawnea Y ahora si Usando el poder De la edición Aparecemos allá Bueno gente Acá ya estamos En donde spawnea El giganotosaurio Que es en esta montaña De aquí Acá en este volcán De aquí En esta montaña Siempre suelen Spawnear un montón De gigas Así que bueno Ya como pueden ver Nos encontramos aquí Vamos a tratar De tamearlo Así de una Vamos a hacerlo Solamente A ballesta A flecha y ballesta Modo bien hardcore Modo nivel dios Y bueno Como pueden ver Estoy muy bien preparado Me hice Tengo el escudito Ahí El escudito Antidisturios Tengo una armadura De metal No es la mejor Pero si que Es bastante Aceptable Y bueno Mi gente Ahora si De una Nos fuimos A tamear A ese giga Ahí como pueden ver También tenía Dos niveles Que subí Que la verdad Tenía que subirlos La verdad Porque me iba a servir Bastante Así que me subía Fortaleza y peso Y bueno Ahora si de una Mi gente Nos vamos Y ya tenemos Todo acá preparado Tenemos los portales De dinosaurio Para hacer la trampa Para atrapar al giga Y así tamearlo Así como pueden ver Van a ver como voy a hacer La trampa Así que bueno Ahora si mi gente Nos vamos de una A tamear A ese giga Por aquí Siempre suele aparecer Un giga A ver si aparece ahora Vamos a ver Por aquí Suele aparecer Bastantes veces A ver No Bueno Por aquí no apareció Ninguno La verdad todavía Vamos a ver Por aquí arriba Porque también Si no aparece Por los costados Mi gente Puede aparecer arriba Por supuesto que si A ver Vamos a ver Por aquí a los costados A ver Porque siempre Ustedes siempre Lo que tienen que hacer Es fijarse a los costados Porque a los costados Es siempre Donde suele aparecer Un giganoto Y bueno Uy Uy Ojo 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 Gente Ojo 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 Que acá aparece un giga Mi gente A ver que nivel es Que nivel es Acá aparece un giga Nivel 30 Macho Uff Gente Uff 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 No amigo Este necesito tamearlo Si o si Ya que un giga De bajo nivel Es bastante Recomendable Tamearlo Mi gente ¿Por qué? Pues porque los gigas Siempre suelen tener Unas stats Bastante Pero bastante Desequilibradas Como por ejemplo Siempre suelen tener Mucho daño Pero poco vigor Entonces Al tamear a uno De bajo nivel Lo que va a pasar Es que van a tener Más posibilidad De equilibrar Un poco más Esas stats Por ejemplo Siempre Le van a poder Equilibrar un poquito Más subirle de nivel A daño Otro nivel Van a poder subir La vigor Y así Equilibrar un poco Más Sus stats Bueno Acá estoy tratando De llamar la atención De este giga Para llevarlo a la playa Mi gente Pero no me quiere hacer caso A ver A ver si así me sigue Si si ahora si me sigue Ahora si me sigue Ahora si me sigue Ok 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 Ahí viene 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 Si si ahí viene Viene mi gente Ahí viene Quiero llevarlo para acá Para la playa Porque acá Hay menos dinos Carnívoros Que me quieran atacar Y comerme las nalgas Así que bueno Ok Bueno ahí está Ahí ya logré bajarlo Acá mi gente A ver a ver Vamos a llevarlo por aquí Que ya no quiero Que me siga Ya que necesito Ahora preparar la trampa A ver a ver A ver Quiero que se quede acá A ver a ver A ver si queda por aquí Bueno Se quedó bugueado ahí Necesito preparar la trampa Mi gente Necesito que me deje de seguir Para así poder preparar la trampa A ver voy a subir un poco Voy a subir Voy a subir Ya que quiero que me deje De seguir A ver Si ahí ya salí de su rango De seguimiento Ok ok Vamos a bajar ahora si mi gente Y vamos a preparar la trampa Miren les voy a enseñar Como preparar la trampa Para tamear un giga Mi gente Siempre preparen estos portales Así mi gente Estos portales de dinosaurio Que estos son portales de dinosaurio Son portales de piedra Obviamente Bueno van a poner A colocarse uno así Van a colocar uno así Van a poner otro así Y van a poner otro así Siempre acuérdense Que necesitan cuatro Siempre dejen una distancia Bastante ancha Entre cada uno que pongan Así como pueden ver Para que entre el giga Ok ok Ahora vamos a tratar De llamar su atención Ok a ver Para que nos siga A ver Ok Ahí lo voy a encajar Uno en medio de la frente Un flechazo mi gente Bastante buena puntería Le encaje ahí A ver a ver No amigo Le está siguiendo el pelagornis No Como cayó ese pelagornis amigo No no Ahí viene ahí viene Ahí viene No amigo Como cayó No cabo ese pelagornis Ok 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 Y así mi gente Cuando esté acá Van a tener que dejar Lo que se entra así Miren Van a tener que dejar Lo que entra así Uy Ojo Ojo Casi me mata Ojo Casi me mata Aguanto bastante Igual con esta armadura Que tengo Acá voy a correr Voy a correr Me pega Y voy a encerrarlo Y voy a encerrarlo Ahí está Ahí puse la última puerta No 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 amigo No gente Miren Miren mi vida amigo No 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 Mi tera Mi tera Mi tera Mi tera Está con casi 600 de daño La verdad Bastante buena Es mi ballesta Y la verdad Por eso pega bastante Y obviamente Igual va a tardar un poquito En tamearse En dormirse Pero bueno Como mi ballesta Es bastante buena La verdad Se va a tamear Dentro de todo Bastante rápido Ahí como pueden ver Siempre deben meterle Flechazos a la cabeza Mi gente Porque así la inconsciencia Es más fácil Que le pegue más rápido Y bueno Vamos a seguir Metiéndole flechazos Y bueno mi gente Luego de acá Unos cuantos Y pocos flechazos Como pueden ver Ya está huyendo Quiere huir Pero como logré encerrarlo No se puede ir a ningún lugar Y obviamente acá Como le quiero meter Unos flechazos a la cabeza Pero no se deja Porque no se queda quieto Así ya solamente Voy a tratar de meterle Flechazos al cuerpo Porque ya prácticamente Está nada de caer A ver a ver Ya cae ya cae Si Ahí cayó gente Cayó 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 Ahí cayó Uff gente Uff 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 No por favor No 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 Mi gente Vamos a tener A nuestro primer giga No mi gente Logramos tamear Bueno aún no lo tameamos Pero logramos dormir Mi gente A este giga de una Una cosa que deben tener En cuenta mi gente Es que deben tener Bastante pero bastante Biotoxinas Ya que las biotoxinas Son más eficaces Porque este bicho Se despierta Pero en un santiamén Se despierta demasiado Pero demasiado rápido Así que si o si Deben tener muchísimas Pero muchísimas Biotoxinas Más o menos Una 100 Biotoxinas más o menos O 120 Biotoxinas Porque la verdad Se despierta Pero bastante rápido Este bicho Y obviamente No queremos eso Y como pueden ver Le voy a poner Unas cuantas biotoxinas Porque la verdad No quiero que se despierte Acá lo que yo estaba haciendo Era dejar que le baje Un poco más la comida Porque así se va a tamear Mucho más rápido A la hora de ponerle la comida Y bueno Ahí como pueden ver Una comida también Se le baja bastante rápido Y también al igual Que su inconsciencia Así que bueno Lo que vamos a hacer Ahora es esperar Acá que se le baje Un poco más la comida Y luego le ponemos Su respectivo alimento Y el bálsamo por 10 Y lo vamos a tamear De una Mientras esperamos A que le baje La comida al giga Mi gente Les quiero recordar Que tengo Instagram Ahí por si quieren seguirme Les agradecería muchísimo Si lo hacen Ya que también Si me hablan por Instagram Podemos tener ahí Con ustedes Una charla amistosa Puedo tener una charlita Ahí con ustedes Por privado Por mensaje Claro que sí Así que bueno Mi gente Les agradecería muchísimo La verdad Si me siguen en Instagram Porque quiero tener Una cantidad más alta De seguidores Además estoy muy activo En Instagram Así que bueno mi gente Ahora sí De una Seguimos con el video Y bueno gente Acá yo lo que vine a hacer Fue a buscar acá Al pantano Un poquito más De carne prime Ya que necesitaba Carne prime Porque ya era hora De ponernos A tamear a ese giga Ya era hora De ponerle su alimento Y bueno acá Me puse a matar A estos bichos A ver a ver Necesitaba matarlos A ver a ver Me vine acá A tratar de matar A estos paraceterium Ok mi gente Uff bueno Agarré ahí 11 Carne prime Ok ok Ahora sí Mi gente Mi gente Mi gente Nos vamos de una A donde estaba el giga Ahora sí De una vamos a poner El alimento Y vamos A tamearlo Así rápidamente De one Ok acá estamos llegando A donde dejamos Inconsciente al giga A ver a ver Acá llegamos Acá llegamos Ahora nos bajamos De nuestro tera Vamos a bajarnos Ok mi gente Uff gente Vamos a tener Nuestro primer giga Y apenas soy nivel 43 No Bueno ahí vamos a ponerle Un poco más de inconsciencia Ahí vamos a ponerle Un poquito más de inconsciencia Ahí rápidamente Más biotoxinas Y ahora sí mi gente Vamos a ponerle Su respectivo balsamito Por 10 Ahí como pueden ver La comida le bajó Bastante Pero bastante Y bueno Ahí vamos a ponerle La carnecita prime Que la verdad Agarramos un montón De carne prime Vamos a agarrar ahí Vamos a ponerle Donde está Ok Ahí está El balsamo por 10 Vamos a ponerle Uy no Gente me atacó algo No 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 Me atacó un bicho No gente Me atacó un bicho Me atacó un dilofosaurio No 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 Ok Ahora sí Seguimos Vamos a ponerle ahí El balsamito por 10 Ahí está Nuestro respectivo bálsamo Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí le ponemos La carne prime De una mi gente A ver A ver Uf 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 No gente Se salió rapidísimo ¿Qué? 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 ¿Qué mi gente? What? No 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 gente Necesito irme a dormir Necesito irme a dormir Estamos en el día 38 Necesito irme a dormir urgentemente Necesito ver a este bicho de día A ver cómo se ve Uf gente No 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 Pero vamos a romper esto Vamos a romper esto Ok 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 No gente Qué locura Qué locura Qué locura Encima todavía hay que ponerle la montura No mi gente A ver esperen Es muy alto Necesito volar para verla a la cara A ver Necesito verla a la cara Uf gente Uf Nivel 44 Ok ok Bastante aceptable el nivel Bastante bajito Justo como quería Ya que así voy a poder subirle más sus stats Así que bueno mi gente Uf Gente Miren lo que es este bicho Na 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 Mi gente Una total locura Mi gente Ahora si ya tenemos a nuestro giga Así de una No gente Una total locura Ahora si estamos full Pero full chetado Ya no pasamos el juego Literalmente con este bicho Por favor mi gente Denle like a este video Comenten algo positivo Acá abajo En los comentarios Y suscríbanse Los que no están suscritos Porque literalmente Hicimos una locura Tameamos a un giga Literalmente Siendo nivel 40 Mi gente Siendo nivel 40 Ya tameé A nuestro primer giga Y bueno gente Ahora les voy a decir La palabra secreta La palabra secreta Que deben comentar En este video Para ser saludados En el próximo capítulo De esta serie Es Giga Pues si mi gente La palabra es giga Comenten esa palabra Y serán saludados En el próximo video Y bueno gente Ahora si Miren acá Nos encontramos Con nuestro giganoto Mi gente Le pusimos Su respectiva montura Y vamos a probar El poder De este bicho Mi gente Antes de despedirnos Del video Vamos a probar El poder de este giga Ok ok Vamos a venir por aquí Por acá Yo había visto A un alfa Si no me equivoco Mi gente Había visto A un bicho alfa A ver a ver Vamos a ver Vamos a ver Por acá se encontraba Un bicho alfa Mi gente Era un raptor Ahí está Ahí vi Ahí le vi Ok ahí está mi gente Ahí está el bicho Ahí está el bicho Ok 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 ahí se encuentra Ahí se encuentra Ok vamos a prepararnos Vamos a prepararnos Mi gente Uff gente Encima de este A saber de que nivel Es este bicho Vamos a ver Bueno el mio Es nivel 44 Y vamos a ver El raptor De que nivel es Vamos a atacarlo Ya Obviamente encima Es un raptor alfa Mi gente Los raptor alfa Sacan muchísima Pero muchísima vida Uff gente Nivel 300 Que Que 37 mil de vida Tiene este bicho What What Mi gente What Casi tiene la mitad De la vida del mio No amigo Una total locura Pero encima Es ni un raptor alfa Mi gente No es ni un carno Ni un rex Es un Un simple raptor alfa Nivel 300 Amigo Nivel 300 No 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 A este hay que matarlo A este hay que matarlo Si o si mi gente Ok vamos a apartarlo Por aquí Vamos a apartarlo Por aquí Ok Vamos a probar De paso el poder De nuestro ojía Mi gente Que me imagino Que debe pegar mucho A ver A ver A ver Ok 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 Vamos a seguir pegándolo Y vamos a ver Que tanta vida le sacamos Bueno gente Acá estamos casi por matarlo Ya tenía bastante Poquita vida A ver Bueno mi dino Unos cuantos niveles Subió 7 niveles Subió 7 niveles Mi gente Este giga Subió 7 niveles Por matar a ese raptor alfa Con 40 mil de vida Una total locura Mi gente Ok Ya le subí a vigor Y también daño Siempre hay que subirle Ahora voy a ponerle Tenga más likes Será el nuevo nombre De ese dino Que ustedes hayan elegido Bueno mi gente Antes de despedirme De ustedes Les voy a mandar un saludo A la gente que comentó La palabra secreta En el capítulo anterior Le quiero mandar un saludazo Para Malvin Batea Te mando un saludazo bro Otro saludo para Samuel Herrera Otro saludo para Aziza Fakir Te mando un saludo bro Otro saludo para Stonehit Otro saludazo para Julián Otro saludo para Tei Braul Otro saludo para Diego Monroy Muchísimas gracias a todos ustedes Por ver mi contenido También le quiero mandar un saludazo Para Don Michi y su pandilla Otro saludo para Graco Otro saludo para Cisex O también me dijo que lo llame Zequiel Te mando un saludo Zequiel Muchísimas gracias por apoyar mis videos Otro saludo para Kni Demon S Te mando un saludazo bro Muchísimas gracias Otro saludo también para Reize Te mando un saludazo bro Otro saludo para Anonymous Muchísimas gracias a todos ustedes Por ver y apoyar mi contenido También le quiero mandar un saludazo Para Risael Otro saludo para Juan Gabriel Flores Te mando un saludazo bro Otro saludo para Seba Miranda Otro saludo para RTX Brian Te mando un saludazo bro Un saludo para Héctor Omar Almendares Mejía Te mando un saludazo amigo Muchas gracias por apoyar mis videos Y otro saludo para Lobo Play Le quiero mandar un saludazo para Javaku Otro saludo para Miguel Uriel Mendoza Aguilar Otro saludo para Kevin Alexander Hurtado Otro saludo para Xiomara Muchísimas gracias a todos ustedes Por ver mis videos Otro saludo para José Vásquez Y para Tony Le quiero mandar un saludo para DesdeelSubsueloXD351 Otro saludo para FefeEmanuel O Emanuel Te mando un saludazo bro Otro saludo para Luis Alberto Machado de la Rosa Otro saludo para Gladys Rodríguez Otro saludo para Antonio Suárez Y otro saludazo para Fernando Muchísimas gracias a ustedes por ver mi contenido Le quiero mandar un saludo para Lautaro Priario Te mando un saludazo bro Otro saludo para Fadioli Otro saludo para Betsy Medina Lara Muchas gracias por ver mis videos Otro saludo para Dan Gior Otro saludo para Titan TV Man Y otro saludo para Bingo Un saludazo para La Matarrana Otro saludo para Ladillado Otro saludo para Elites Un saludo para SpectroYT Otro saludo para Cracky Y otro saludo para Facundo Arce Le quiero mandar un saludazo para Iván Contreras Otro saludo para Johnny Alexander Otro saludo para Caterin Fernández Otro saludo para Karma Otro saludo para Eliana Y Balwin González Muchísimas gracias por ver mi contenido Y por último Les quiero mandar un saludazo para Emiliano Lucero Muchísimas gracias bro por apoyar mi contenido Otro saludo para Tomás Alejandro Castro Salazar Otro saludo para Emiliano Pérez Otro saludazo para Francisco Lis Otro saludazo para Erlan Coaquira Muchísimas gracias bro por apoyar mi contenido Y otro saludazo para Jesús Crack Y Irvin Aloso Mendoza Muchísimas gracias a todos ustedes por ver y apoyar mi contenido Y bueno mi gente ahora si me despido de ustedes Muchísimas gracias por apoyar siempre mi contenido Les agradezco eternamente de corazón Así que bueno mi gente espero leen like y apoyen mucho este video también Así que bueno nos vemos en el próximo video Y chau chau